Música ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Esta noche vamos a pisar! ¡Uuu! ¡Sí, nos vemos! ¡Y así deseamos tomar en esa, más o menos! ¡Buenas noches! ¡Uuu! ¡Vamos! 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 Pero cuando se le da pa' que hagas cosas le saben que se secan o Un amigo se usa a venir por la voz El sacudado se va a buscar hacia otra zona de la ciudad No cantamos más trindados Pero recibe el rejito en los lados también Desde el de la ola no se puede cambiar Siempre me creemos que es que no En el de la ola no se puede cambiar No se puede cambiar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Que se abraza el Sinaloa! ¡Por eso salvo a tomar el día de hoy! ¡Que se abraza el Sinaloa! ¡Venimos a conversarnos esta noche! ¡Muchas gracias por todos! ¿Qué dices? ¿Para el hueso? ¡Mir para allá! ¡Que se abraza el Sinaloa! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Que se abraza el Sinaloa! ¡No nos sigan! ¡Eres una sola por la sal! ¡Terminando cualquier amigas! ¡Vamos a hacer el Sinaloa! ¡A los dos 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 hermos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! ¡No te abandona la contenta! ¡Hasta ahí! ¡Vamos! ¿Cómo van la gana, compadre? ¡Vamos! 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 Por lo contrario, ponerme bajo el tronco y me dan la barra Mi pego a la gana, nada más, por eso traje a ser nada Dejame ver este libro, no me dicen que te vale más que salgo Otra vez, muchachos, porque me lo pico, porque ya no hay gente me trae el trago Si oye bien el ruido, hasta los vecinos ya se despertaron Mañana su amigo ya está decidiendo que no me lazo Si oye bien el ruido, hasta los vecinos ya se despertaron Me pego la gana, de gritarme de mi Si oye bien el ruido, hasta los vecinos ya se despertaron Si oye bien el ruido, hasta los vecinos ya se despertaron Me pego la gana, de romper la rega, no traje a Margari, preferí la barra Si oye bien el ruido, hasta los vecinos ya se despertaron Si oye bien el ruido, hasta los vecinos ya se despertaron Si oye bien el ruido, hasta los vecinos ya se despertaron Si oye bien el ruido, hasta los vecinos ya se despertaron Me pego la gana, de romper la münda, en la ruido, hasta los vecinos ya se despertaron Me pego la galga, de romper la rega, la racional la watts Si oye bien el ruido, hasta los vecinos ya se despertaron Who selecto los vecinos ya se despertaron Hoy yo no estoy contento de nada más por este un milagro mirado Yo no la 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 Yo no la 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 Yo no la 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 la